Luego que se diera a conocer la hospitalización por parte del empresario Jaime Federico, Camil Garza, ocurrida la tarde de este sábado 5 de noviembre, lamentablemente unos cuantos momentos después se dijo que el padre de Jaime, Camil, había partido de este mundo en un centro hospitalario en Acapulco, Guerrero. Hasta este momento todavía no se ha difundido ningún reporte médico. Sin embargo, de manera extraoficial se señala que este empresario de la rama del entretenimiento había presentado un problema vesicular, el cual más adelante se le complicó. Fue el periodista Joaquín López Dóriga, quien después de las 7.28 de la noche de este domingo había solicitado una oración por el empresario en su cuenta oficial de Twitter mencionando, mi querido compadre Jaime Camil Garza vive sus últimos suspiros, no soporta la septicemia, tan fuerte que está padeciendo, les pido otra oración por él. Después de esto, unos cuantos minutos más tarde fue el diputado, Sergio Mayer, quien señaló que este empresario se encontraba en sus últimos momentos y que la familia ya se estaba despidiendo de él. A través de redes sociales, el también actor aseguró, con lágrimas en mi corazón lamento, mucho que JC ya no seguirá esforzándose. En cualquier momento parará su corazón. Fue tan generoso que nos permitió a todos y a cada uno de nosotros despedirnos de él. En cualquier momento dejará de estar aquí. Gracias por tu cariño siempre. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, esposo de Isabela Camil, hijastra del empresario, confirmó a las 20 horas de este domingo la pérdida de Jaime Camil Garza. De igual manera, a través de redes sociales lamentando la situación, él escribió lo siguiente. Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos. Te llevo siempre en mi corazón. Jaime Federico Camil Garza fue uno de los empresarios más adinerados de México. Además de que por supuesto fue el padre del reconocido actor Jaime Camil, él poseía fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. A menudo de hecho se le veía en publicaciones del Jet Set mexicano, mostrando sus grandes lujos, propiedades y caballos. Según el portal Swiss Leaks, se destaca que Camil Garza fue un excelente y muy amigo cercano a la familia presidencial Bush de Estados Unidos. Al actor Jaime Camil lo procreó con su matrimonio con Cecilia Saldamada Gama, su primera esposa. Y a pesar de que Isabela no es su hija biológica, ella adoptó su apellido cuando Camil se casó con su mamá. Tony Star, quien también es mamá de Cali Sotres y Melissa Trujette, junto a Jaime Camil Garza, procrearon a Jorge Camil Star y Alexia Camil Star. Apenas en febrero de este año, el actor Jaime Camil Junior expresaba su deseo por poder pasar más tiempo junto con su papá. En una charla con Adela Micha, él mencionó, mi papá debería de venir a verme más, no me gusta que no me venga a ver, porque tengo una fantasía de que se quede en la casa con nosotros, que conviva con sus nietos, que esté con nosotros y no con todo ese séquito que lo sigue a todas partes. Eso quiero y lo voy a lograr. Ante la pérdida, una de las primeras en reaccionar fue la actriz Angélica Vale. A través de redes sociales, ella quiso enviar sus condolencias escribiendo lo siguiente. Querido Jaime, gracias por las risas, gracias por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo. Te voy a extrañar mucho. Te quiero siempre. Fuerte abrazo a toda la familia de Camil. Los quiero mucho, los siento en el alma. Por su parte, el también presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, lamentó la pérdida de su tío, asegurando, nos unimos en oración por el eterno descanso, de mi tío Jaime Camil Garza, quien esta noche ha perdido la vida. Voy a extrañar esas llamadas con tantas risas. Un abrazo para toda la familia. Hasta este momento, a través de redes sociales, Jaime Camil no ha mencionado nada, pero aún así, nosotros aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar a su papá, así que vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así recordemos por siempre al empresario Jaime Camil Garza. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un precioso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.